¿Harto de no saber qué hacer con tu suelo contaminado? ¿Tu empresa multimillonaria causó un derrame petrolero y no sabes cómo limpiarlo? Estamos aquí para ayudarte. Contamos con diversos equipos de microorganismos expertos en bioremediación, una forma elegante de llamarle a barrer, trapear y sacudir los ecosistemas para limpiarlos de los molestos contaminantes con los que tenemos que lidiar en nombre del progreso. Bueno, hola, quisiera pedir un orden de microbios, por favor. Bueno, y una de tacos al pastor ya por ahí, ¿no? ¿Cómo que los microbios ya vienen los tacos al pastor? Ah, no, 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 ya, 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 no. O sea, una de microbios aparte es para remediar aquí un, este, pues un derrame, ¿no? Que se me fue en la mano. ¿De qué tipo? No sé, ¿de qué tipo tiene? Ofrecemos todo tipo de microorganismos entrenados para sobrevivir los ambientes más hostiles del planeta. Están aquellos adaptados para vivir sepultados bajo hielo en lagos de la Antártida o aquellos entrenados en los desiertos más extremos del planeta que aguantan niveles altísimos de radiación ultravioleta. Pero si lo que buscas son microorganismos con apetito feroz, y no, no me refiero a microorganismos que podrían ayudar a deshacerte de un cadáver en tu bañera, que también los tenemos. Me refiero a microorganismos descomponedores de petróleo. El 20 de abril del año 2010, una explosión atravesó Deepwater Horizon, una plataforma petrolera que flotaba en el Golfo de México mientras extraía combustibles fósiles desde las profundidades. Esta explosión no solo causó el hundimiento de la plataforma, sino el rompimiento del conducto principal a 1.5 kilómetros de profundidad, generando uno de los más trágicos, contaminantes y negligentes accidentes petroleros de la historia. Tras la investigación legal del accidente, se encontró mayoritariamente culpable a la empresa británica de combustibles fósiles BP, quienes pagaron una multa que ayudaría a cubrir algunos de los costos de limpieza y además financiar durante 10 años un programa de investigación científica independiente dedicada a estudiar los impactos y la mitigación de derrames petroleros. Hoy, en el año 2020, este financiamiento ha llegado a su fin y los resultados de las investigaciones nos acercan más al entendimiento de lo que implica un derrame petrolero en el ecosistema. En los últimos años, se ha descubierto que los microbios tienen un potencial enorme para ayudar a limpiar derrames petroleros como el de Deepwater Horizon. Piénsalo así, al igual que la materia orgánica de tu bote de basura, el petróleo formado a lo largo del tiempo geológico puede actuar como una fuente de carbono que alimenta el crecimiento y el metabolismo microbiano. Algunos de estos microbios ya habían sido estudiados desde hace algunas décadas, pero lo que se descubrió a partir del accidente Deepwater Horizon fue que están por todas partes en un estado latente y que tan solo hace falta un estímulo del ambiente para que sus poblaciones crezcan de manera exponencial. Pues es como cuando es viernes y tu cuerpo lo sabe y ya nada más está esperando este mensajito de tu compa y nada más para agarrar tus cosas, ¿sabes qué? Y vámonos a fiestearla y a reproducirse, ¿no? Bueno, si fuéramos microbios. Tanto así que los microorganismos consumidores de petróleo pasaron de ser una parte diminuta del ecosistema, conocidos como biosfera rara, a ocupar hasta casi el 90% del total de microorganismos del ecosistema contaminado, ayudando a recuperar el ambiente marino después de este gran accidente. Pero no solo creció el número de individuos consumidores de petróleo, sino que los investigadores especializados en análisis genético descubrieron que muchos microbios empezaron a expresar genes que les ayudaban a descomponer los hidrocarburos. Se descubrió que dichos genes estaban ya presentes en varios microorganismos, pero solo se activaron hasta que su entorno se vio afectado por el derrame petrolero. Algo así como cuando Jacob le explica a Bella que la presencia de vampiros hace que más chicos de la tribu expresen su gen de hombres lobo, pero con microbios y petróleo. Pero no todo es hidrocarburos sobre hojuelas. No existe ninguna solución infalible para remediar los estragos de dicha contaminación descomunal. En primer lugar, porque no todos los microbios comen todos los tipos de hidrocarburos. ¿Confirma su orden? ¿Van a ser tres tacos como todo? Los míos sin cebolla, por favor. Los míos deconstruidos, porfa. O sea, todo por separado. Nada más que los míos sin carne y sin tortilla. Así con los microbios. Están los que prefieren etano, como la especie colhuelia. Los que le entran más a los hidrocarburos aromáticos, como los ciclocásticos. O los que, mmm, les encanta el metano, como los metilocococaseae. Pero no se puede asegurar que entre todos se acabe en el plato de estofado tóxico de derrame petrolero, teniendo en cuenta que tiene más de 150 moléculas diferentes. Aquí está su taco, joven. No, ¿sabes qué? Está haciendo muchísimo calor aquí, ¿eh? Cancélame la orden, ¿eh? La neta. Yo aquí ya no como. Así es. La eficiencia de los microorganismos para descomponer el petróleo depende de otras condiciones, como la temperatura, la salinidad y el pH del agua. O sea que si te traes un microorganismo como el petróleo del Ártico, para que te ayude en un derrame petrolero en el Golfo de México, pues puede que no esté de antojo, por así decirlo. De hecho, el científico Chris Reddy, quien se ha dedicado a estudiar estos microorganismos, dice que estos bichos son como pedirle a un adolescente que limpie el garage. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Va a hacerlo? Tal vez. ¿Va a quedar chido? Probablemente en él. Entonces, ¿de qué nos sirve todo este nuevo conocimiento si ni siquiera vamos a poder usarlo? Lily de Biolovers lo explica muy bien a continuación. Usualmente, tras un derrame petrolero, se suelen esparcir toneladas y toneladas de dispersante químico, el cual rompe las moléculas de petróleo en pedacitos más pequeños para que se puedan disolver más en el agua de mar. Pero el problema es justo eso, que en lugar de resolver el problema, lo estás esparciendo más y más, contaminando a muchísimos más peces, corales y todo tipo de vida marina. Por lo tanto, estudiar y entender mejor a estos microbios devoradores de petróleo nos podría ayudar a que en algún momento generemos dispersantes menos dañinos al ambiente. Es decir, que se coman el problema en lugar de que lo dispersen más y más. Incluso podríamos utilizar ejércitos de estos microorganismos para limpiar sitios que han sido contaminados no solo por derrames petroleros, sino también por otras actividades súper contaminantes como refinerías y minería. Pero recuerden, eso sí, la mejor técnica para tener un ambiente limpio es empezar por no contaminarlo. Y muchas gracias a Planeteando, que me invitaron a colaborar en este video. Y muchas gracias también a ustedes, que cada vez somos más las personas que nos preocupamos por nuestro medio ambiente. Gracias y adiós. Muchas gracias, Lili. Y si bien este suceso hizo que avanzara el campo de la bioremediación con microbios, no debemos olvidar que los estragos fueron incalculablemente mayores que los beneficios. Empezando porque varias personas murieron en la explosión, miles de animales marinos fueron afectados y la vida de cientos de personas que vivían en comunidades costeras en el Golfo se vio terriblemente afectada. Así es como un ejemplo de cómo las empresas responsables de los estragos ambientales y sociales deberían pagar no solo por los accidentes ambientales que producen, sino por la deuda histórica de haber contaminado este mundo durante varias décadas y que hoy nosotros sufrimos las consecuencias. Yo soy Raisa Pilar, reportando desde la Tierra. Y yo, Bernie Bastien, su capitán planeta. Y esto fue Planeteando. Y esto fue Planeteando.